Yo sé que cuando somos estudiantes muchas veces queremos comprarnos varias cosas o simplemente queremos salir de antro con nuestros amigos o queremos comprarnos ropa nueva. Y quizás nuestros padres no tengan el recurso económico para poder darnos el dinero para lo que queremos o simplemente no nos quieren dar para eso que queremos. Es entonces donde nosotros debemos ingeniarnoslas para conseguir el dinero. Y como estudiante yo sé que me puedes decir es muy difícil para mí porque soy estudiante y porque necesito el dinero. Y yo he pasado por eso porque muchas veces todos hemos tenido ese pensamiento. Pero estoy seguro que casi todos pueden ahorrarse dinero o ahorrar un porcentaje del dinero. Por ejemplo, una forma muy sencilla en la que te puedes ahorrar dinero y puedes ahorrar el dinero también es llevando tu lunch de tu casa a tu escuela. Sin duda alguna el mayor porcentaje de tu dinero se va en la tiendita de la escuela. Además de ahorrarte dinero al llevar tu comida de tu casa a tu escuela, también te vas a ahorrar tiempo durante el receso para poder utilizarlo en hacer alguna otra actividad. Ya sea seguir jugando con tus amigos, estar en tu celular, descansar, dormir o lo que quieras hacer. Comprar comida en la escuela es un gran gasto que sin duda alguna nos podemos ahorrar. Además que la comida en casa nos la podemos preparar a nuestro gusto y echarle todo lo que queramos sin estar contemplando o pensando que cada cosa te va a salir extra y te va a costar. Otra manera de ahorrarte dinero también y de ahorrar dinero es comprando los libros que te piden en la escuela de segunda mano. Si eres alguien que ya va a la prepa o a la universidad y te piden algún libro, lo mejor será buscar en tus compañeros de grados más avanzados y preguntarles si ellos tienen ese libro que te están pidiendo en la escuela. Y ya sea que te los presten o se los compres. Obviamente si se los compras a ellos te va a salir muchísimo más barato el libro de segunda mano que un libro nuevo. Y estarás obteniendo el mismo resultado de la información, pero con un libro de segunda mano en lugar de gastarte los miles de pesos en un libro nuevo. Porque los libros de la prepa o la universidad, principalmente los de la universidad, son muy caros. Además de que en el futuro ese libro lo puedes vender tú también. A tus compañeros que vayan en el mismo grado que tú, pero cuando ya haces tú ese nivel, o sea, los que van a ir atrás de ti, a ellos cuando estén en tu grado se los puedes vender. Y de esta forma recuperas un poco de tu dinero y tienes también un negocio redondo, porque tú lo estuviste utilizando y ahora ya lo puedes vender y ganar un poco de eso. Guarda también un 20% de lo que tus papás te den para gastar. Cuando vamos a la escuela, nuestros papás en algunos casos nos dan dinero para gastar. Algunos les llaman domingo, algunos se los dan por día, para toda la semana. Y ahora sí que depende cómo se adapten ustedes y tus papás con el dinero. Mi recomendación es que siempre guardes un 20% de lo que tus papás te dan para gastar. Si tú puedes guardar más dinero haciendo lo que te acabo de recomendar, pues guardas más dinero y lo ahorras. Pero digamos, un ejemplo, si te dan 100 pesos a la semana para gastar, de esos 100 pesos tú vas a guardar 20 pesos. Y así lo vas metiendo en un cochinito, lo vas ahorrando y a largo tiempo tendrás más dinero. Y lo tendrás ahí ahorrado para lo que tú necesites. Puedes creer que 20 pesos, por un ejemplo, es muy poco dinero para ahorrar a la semana. Pero a largo plazo, en el futuro, tendrás ahí tu dinero ahorrado para que lo utilices en lo que quieras y necesitas. Obviamente esto de los 20 pesos es un ejemplo sencillo para que así puedas entender cuánto porcentaje por cada 100 pesos debes de ahorrar y debes de guardar. Pero si tú puedes guardar más dinero, pues mucho mejor. Y así lo vas a poder utilizar en ropa, en un videojuego, en un viaje o en lo que quieras hacer con ese dinero que ahorraste. O incluso ese mismo dinero que estás ahorrando te puede servir para invertirlo en algo a futuro y así multiplicar tus ganancias. Ojo y muy importante, no debes de considerar ese 20% en tus gastos diarios o en tus gastos para que si la próxima semana voy a ir al cine, pues voy a sacarle de aquí. No, no, no. De eso, de manteniendolo ahí ahorrado. Haz como si no lo tuvieras, porque de lo contrario vas a estarle sacando y sacando y sacando y sacando y nunca vas a tener dinero ahorrado. Considera esos 20 pesos para tus ahorros y el 80 pesos restantes del ejemplo de los 100 pesos, pues los divides entre tus gastos de la escuela o entre tus gastos de tus salidas o en tus gastos que para ir al cine o lo que tú quieras. Cuarta forma de ahorrarte dinero es utilizando tu credencial de estudiante. No tienes idea de la cantidad de lugares que puedes conseguir descuentos y ahorrarte una gran cantidad de dinero solamente por ser estudiante y presentar tu identificación de estudiante. Incluso en el cine puedes tener descuentos por ser estudiante. Así que para ahorrarte un dinero, busca aquellos establecimientos que te brinden un descuento solamente por ser estudiante. Los autobuses, el cine, incluso hasta algunas tiendas de ropa te dan descuentos. Incluso, por ejemplo, Apple. Hasta Apple te da descuentos por ser estudiante. Y muchas universidades o escuelas tienen convenios con algunas otras empresas, restaurantes, librerías y demás que te pueden ofrecer el descuento por pertenecer a esa escuela o a esa universidad. Así que puedes también checar e investigar cuáles son estos establecimientos, estos lugares que tu escuela o tu universidad tiene acuerdos entre ellos para poder ahorrarte un dinero. Pero ojo y muy importante, no vayas a cometer un gran error porque debes de buscar los establecimientos que te beneficien a ti con ese descuento. Si eres de los que siempre va al cine por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, por ejemplo. Bueno, entonces ahí aprovecha tu descuento porque lo vas a hacer de todas formas que mejor que ahorrarte un dinero. Pero si eres de los que va a decir, hoy voy a ir a comer a este restaurante porque tengo descuento de estudiante. Eso no te está conveniendo entonces para ahorrarte dinero. Porque estarías haciendo todo lo contrario y estarías gastando solamente tu dinero en un lugar que no necesitas comer. Digamos que si es el lugar que siempre, todo el tiempo vas a comer todos los días o es la cafetería de la escuela y te dan un descuento. Entonces sí, te conviene. Pero si es un restaurante que solamente vas a ir a comer para aprovechar el descuento que tienes, eso no conviene entonces. Porque en ese caso, en lugar de estar ahorrando, estarías gastando. Busca los descuentos u oportunidades en los establecimientos que te benefician y que vas a sacar el máximo provecho de ese descuento a ti. Y quinto y último es lleva un control de tus gastos mensuales. Por un mes, realiza este ejercicio. Anotarás cada peso que gastes. Pero es muy importante que anotes cada peso que gastes. Así que puedes hacer este ejercicio en el blog de notas de tu celular para que así cada vez que gastes algo, lo anotes. Al final del mes, haz cuentas y suma todo lo que has gastado y observa cuáles han sido tus gastos hormiga. O aquel gasto innecesario que te pudiste ahorrar. Identifica esos gastos, ya sea los gastos hormiga o los gastos que te pudiste haber ahorrado en el mes. Y trata de cambiarlos, corregirlos y no gastar en ellos el próximo mes. Y ese dinero que gastabas en compras innecesarias al final del mes, puedes agregarlo y echarle un extra a tu cochinito. Y otra de las formas en la que te puedes ahorrar mucho dinero es comprando las prendas de mi closet. Estas prendas que son prendas algunas nuevas y otras semi nuevas en muy, muy buen estado. Prendas que tú me has visto utilizar ya sea aquí en mis videos o en Instagram, en mis fotografías. Y que quiero que ahora tú las tengas. Porque créeme que por 120 pesos, por ejemplo, tú puedes tener una de estas prendas. Esta, por ejemplo, 120 pesitos. Ahorita solamente pasas a el Instagram. Closet, muchachón, en Instagram tú vas, seleccionas, ves las fotografías. Es como si estuvieras en una tienda. Seleccionas y dices, ah, esta me gustó, esta la quiero. La envías por DM y haces el pago a una cuenta bancaria. Haces la transferencia, ya sea en un OXXO. Puedes ir a pagarla o puedes hacer alguna transferencia. Y yo te estaré enviando esto hasta la puerta de tu casa, de mi closet al tuyo. Así que es una muy buena forma también de ahorrarte mucho dinero. Comprar en mi closet las prendas de mi closet al tuyo. Y de esta forma también tendrás prendas nuevas que estarás estrenando ahora en este regreso a clases. Y pues, bueno, muchachón, eso es todo por este video. Espero te haya gustado, te haya servido para que en este nuevo ciclo escolar, en este regreso a clases, tú vayas ahí apartando tu dinero, ahorrando dinero o ahorrándote dinero en diferentes cosas que puedes gastar de menos o que puedes tener un descuento, por ejemplo. Y así ir salvando a nuestro bolsillo de esta economía. Y ya sabes, muchachón, que si quieres recibir más consejos que te van a ayudar muchísimo en tu día a día y en tu vida, sígueme en Instagram porque ahí es donde estoy en constante contacto contigo. También no olvides suscribirte a este canal en este momento en el botón rojo que dice suscribirse. Y también no olvides darle like para yo saber que te gustan estos consejos donde te comparto un poco más de cómo puedes solucionar algunos aspectos de tu vida. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres de las personas que tienen el hábito de ahorrar o eres de los que tienen el hábito pero de gastar. Y también no olvides darte una vuelta por mi closet, muchachón, en Instagram porque hay muchas prendas que te están esperando en este momento para que vayas y tú estrenes ropa en este nuevo ciclo escolar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!